Muy buenas a todos, soy Maverick y esto es The Brothers Y seguimos la aventura aquí, justo donde lo dejamos, ¿vale? Estamos al lado de la tribu, esta sangrienta mata gigantes Estamos juguetos de sangre, pero supongo que nos limpiaremos ahora al llegar allí Al agua esta Y sí, perfecto Vale Me está dando miedito de esto, de acercarme a los tíos estos Mira, ¿ves? Esto es lo que os dije en el capítulo pasado, que había escuchado a una tía Ahí está Quiero liberarla, sí Me apetece liberarla Sigo mal de la garganta Vale, vamos Los hermanos al rescate Hay unos cuantos povos, ¿eh? Ahí abajo ¿Por abajo me deja hacer algo? Oye, espérate Me estoy liando ya de los joysticks Aquí, así, hostia Por aquí no puedo ir Tengo que ir por aquí abajo Pero no me quiero ir Tal cual, o sea, quiero ayudarla Ah, vale Ojo, ¿eh? Vale Me ha quedado, joder Me ha quedado, joder Estoy haciendo un lío con los joysticks Vale Nos vayamos de sangre Y ahora Haces el caballito Qué caña, tío Qué putos cracks, tío Ay, con dos cojones Dejadme paso A correr Corre por tu vida Pues si no me estabas ni persiguiendo, tío Qué lamentables Ok, ya estamos limpios Qué fácil se quita la sangre Es lo que tiene la sangre Que se quita muy fácil Yo no sé cómo cojones se entiende, ¿sabes? En todo el juego tienen cuatro onomatopeyas Y con eso se entiende, ¿sabes? Otra Y alguna más No te está ni mirando O sea, qué cojones Y este bugazo Vale, viva el bug Vale, que nos vamos en barquito Ah, me ha quedado más claro que el agua Vámonos Ah, tú también te vienes Bueno, venga Oh, qué guay, tío A ver Espera, espera, espera No, 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 no Dios mío, qué mal se me da la canoa Además, de verdad, ¿eh? Y de hecho podéis comprobarlo en el vídeo de Miami Que subí Vale, en el capítulo 2 de Miami Podréis comprobar Qué mal se me da la canoa Vamos por aquí Ha sido un poquito de spam, ¿sabes? Dijeron Ah, vale Solo son pescados, ¿no? Cómo mola, tío La cascada de sangre Y no mancha casi nada, ¿eh? Súper Súper ecológica Gira Gira Que nos chocamos Es que además el hermano mayor Como que tiene más fuerza Entonces yo creo que No, no Parece que no Parece que remamos No estoy seguro Coño, ¿es eso? ¿Una ballena? Una orca Es como una orca, sí Más bien una orca Y no tiene pinta de ser muy amistosa Ya te lo digo Tío, ¿eso qué es? Parece un Pokémon, tío Venga Quiero bajarme ¡Quiero bajarme! Rema Toda hostia La tenemos debajo La tenemos debajo La tenemos debajo Rema Hostia La tenemos debajo Creo que tengo que ir No, no, no No sé Tengo que seguir el río Rema Hostia Que lo jome Eso será para hacer Otro logro de estos Nosotros pasamos De la cara de la orca Y nos vamos por aquí O no O no pasamos Además creía que podía Pararme Pero no puedo parar La tengo debajo Que sale Ah, pues si no me hace nada Gira Así A la rema Me la como Me la como Me la como Si es que estaba Clarísimo Que me la iba a comer Ay, señor Vamos Venga, hostia Rapidito Así Ahora todo recto Vamos rápido Rápido Más rápido No está Sí, sí Sí que está Ahora, ahora, ahora ¿No te quedes parado? Rema Rema por tu madre Vale, ya veo Ya veo Donde tenemos que llegar Sí, claro Tú no ves muy fácil Ahí delante Cabrona Pero ponte a remar Vamos Que aún me pilla Ahí, hostia Bueno, ya Cuando quieras Te bajas Y eso Venga Oh Woh 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 Espérate que se dobla hostia, ya la estoy patinando sobre el hielo chaval, venga ahora sí ¿qué es eso? ¿un bicho? ¿puedo pasar? bueno, es como una es una tortuga, es una tortuga vamos a ver a la tortuga oh, que guay pero no, yo quiero ayudar a la tortuga pequeñita vale, vamos a ayudarla primero que supongo que será por aquí ¿puedo cogerla? ¿basta? que sí, que sé que es para allá, pero vamos a ayudarla, ¿no? ahí ¿sabes qué mierda es esto? ¿tú no puedes coger de ese lado o qué? no, no, no te apetece no tienes ganas de trabajar por lo que se ve venga, vale coge esta tranquila tranquila para abajo y eso a lo mejor ahora nos permite pasar sin que nos haga nada porque somos buena gente ¿verdad? y no nos vas a comer ¿atú? ¿atú? atún, tún, tún adelante que se pone un poco histérico ok ¿dónde coño se hizo esta? ah, hay que subir hostia tío no la había visto casi me tiro a la tortuga supongo que me faltaría una tortuga más o algo para desblocar algún logro da igual hemos visto cómo es el mecanismo tampoco me importa que me ponga ahí ¿tienes un logro? pues muy bien pues un logro que tengo y este tío está congelado aquí no sé si os habéis fijado pero hay gente congelada una una sierra eso me da míralo ay señor si es que me lo sé yo a ver ¿puedo cerrar? joder esto es como la mierda esta de las palancas vamos ah no es como las palancas no estaba haciendo el subnormal coge que ya sé cómo va venga así así ahora eh antes de eso deja esto aquí quiero revisar por aquí un paisaje espera joder nunca esperes a tu hermano tío así los dos juntos eh ah vale para ver las orcas estas está guay está guay está guay aquí no puedo hacer nada con esta gente ¿no? me dan igual que se mueran todos cógelos ahora sí que sí vamos a coger la sierricita esta el serrucho tú por aquí yo por acá venga va tío que lento vais tío ¿te apartas muchacha? voy a intentar cerrarlo en plan súper rápido a ver ah de verdad da igual si tengo que hacerlo igualmente así vámonos vámonos y vámonos ok espérate a mi hermano encima que te salvamos a la mujer vamos por aquí un poblado vaya viaje del copón nos estamos metiendo wow wow que chulo esto tío que pasada tío son trolls y esto como mola ¿no? aquí hay que hacer algo aquí voy a hacer algo esto está congelado tío wow que pasada de juego mira va que te lanzo sube ah te va por culo jajaja eh ¿me vas a abrir? no verdad no me vas a abrir no me vas a abrir porque te hace falta otro más vale pues te ha tocado listo fuera vale espérate primero ah bueno pues no pues primero nada vámonos mola un montón porque es que si os fijáis vamos como que pasando por por miles de historias diferentes eso es lo que ha congelado a invisible what the fuck esto es el yeti por lo menos que guay pues eso vamos pasando por historias totalmente que no están ligadas entre sí sabes como vas por el mundo explorando y te encuentras esta historia te encuentras esta otra está super chulo sube y la tía que la vamos a dejar ahí tal cual pasamos de ella tiene pinta que vamos a pasar de ella vale what the fuck pero escúchame ese salto que es con falda y todo pedazos esta tía tiene algo algo escondido algo oculto vale 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 lo he pillado vamos a correr que pasada tío donde vas si si pero ah vale vale vámonos ala mueveme que me suelto que me suelto tía me estás llevando hacia donde está el troll ese tío no o sea no la que mierda es esto a ver ese salto que viene yo flipo en la tía esta traigo unos saltos que te quedas loco oh niño pues menos mal que no me he puesto ahí se los está comiendo amigo juego mola ¿no? muy bien vamos a seguir me estoy asando de calor que viene que viene que viene claro porque no me iba a sospechar nada ¿no? vamos déjame déjame a mí vamos que viene se cae se cae oh muy bien pues se ha caído uff bien bien y esto uy yo ahí está ahora ya no tenemos que buscar nada para el padre vale que cabrón hermano mayor ahora está en plan de no yo padre yo yo no tengo padre en serio o sea yo no le veo nada normal a esta tía de verdad no puedo hacer nada aquí digo a lo mejor hay algo secreto oh que bonito hermano vamos a mirar en plan místicos 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 coño mira para allá no puedo mirar para allá tío tú si miras también estaría guay coño ahí venga así oh miniatura vale esta también está guay donde cojones nos está llevando la tía de esta tío what the fuck tengo una pinta de bruja o algo de esto que vamos nos va a poner finos o sea yo nunca me haría una tía que vive en una cueva que mierda es esto tío si la tenían atado por algo sería yo solo digo eso míralo nos va a utilizar de de despensa ahí espérate pequeño ¿tú puedes hacer algo? aquí en el agujero este no verdad no podemos hacer nada es que estaba clarísimo madre mía madre mía yo cuando lo he visto pegar en su bote digo no puede ser normal o sea esa tía no es normal oye que bonito vamos a balancearnos para joderte un poco ahora para otro lado ahora para otro lado y la he tirado ayúdame hermano no 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 ¿qué coño crees que haga? ah guay vámonos espérate tú puedes hacer algo tú puedes hacer algo con esta saltarla oh que gore tío ya no te parece tan atractiva como antes eh espérate ahora no dale tío necesito más potencia ahora te voy a arrancar las patas te voy a arrancar las patas te voy a arrancar de cuajo pierda y otra a ver si cuantos cojones estás acabada a tomar por culo vale otra ahí está y otra vez voy 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 a tomar por culo tus patas pero será perra ostia la han venenado además le veis los brazos como los tiene no me jodas ahora que el padre se va a poner bueno en el padre después de toda la patada que nos hemos metido se va a poner bueno venga tranquilo si soy un máquina esto joder tío pues vaya puta me encanta porque con el mayor no lo puedo mover nada y es el pequeño el que lo mueve todo está super guay bueno chaval pues como tenga que correr casi todo el juego menos mal eh me deslizo que guay puedo cogerme hermano hermano cógete a mi no aquí ya lo puedo hacer menos mal que justo abajo hay un árbol de la sanación milenaria sanación milenaria cágate ah este es el árbol que estábamos buscando que bien que oportuno vamos ya estoy viendo el caminito que me tocaba subir como sea andando con el tío este a cuestas me voy a cagar en todo me voy a cagar en todo ay picha brava que te dirías que ibas a ligar pero no te la han metido a doblar echa un boquete que tiene en el estómago que si voy vengala veis al final el protagonista es el hermano pequeño vámonos que bonita foto miniatura con este juego me pasa mucho de eso que es tan bonito todo que nunca se ha que hacer que poner de miniatura del vídeo no me digáis que esto no es bonito o sea está súper chulo y me encanta que un juego tan bonito sea a la vez tan tan siniestro o sea me parece genial enganchate y sube sube o baja sube digo yo tenemos que subir oh que mierda nos vamos a encontrar aquí hay un nido ahí está que ganas tengo para darme un baño o algo así y esa mierda de cantimplora vas a llenar o sea después de toda la pateada soy yo y me llevo tres garrafos de litro ahí para la casa o para venderla o sea este agua tiene que costar un bastón que sigue es un atajo tírate hombre ahí está ni se lo piensa el tío dice pues bueno pues me tiro pues me tiro ya está madre mía está más muerto esto me recuerda a Indiana Jones con el santo grial bebe bebe no he jugado que se ha muerto de verdad me sorprendería si se muere de verdad se ha tirado un pedo o algo tío he escuchado un pedo ahí no vas a romper el ambiente trágico de esto se ha muerto de verdad no si a ver si se muere es un juegazo vale porque nadie se esperaría que uno de los protagonistas iba a morir ¿sabes? en un juego que se llama Brothers yo no me esperaría que un hermano muriera definitivamente ah no está o es un fantasma me encanta como no tiene ya ni sangre ni nada nada o si o está ahí tirado en el suelo y lo que está viendo es un fantasma dana es el hermano tío es que me hubiera molado mucho que hubiera sido que se hubiera muerto tío ah si 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 que se ha muerto si que se ha muerto tío que pasada de juego tío es un juegazo que puto juegazo tío me ha encantado bueno tenemos que volver aún a llevarle la el agua esta al padre no sé si llegaremos tampoco ¿sabes? como se muere ahí al padre apaga y vámonos hombre si te paras a hacer una tumba con las manos pues tu padre también se va a por ir es que chico no puedo hacer algo más va ahí así en plan de caído a lo mejor por eso lo habían hecho con tan poca personalidad ¿sabes? a lo mejor en plan de para que no te hicieras demasiada empatía con el personaje puede ser por eso esto es muy trágico es muy trágico esto tío a lo mejor al enterrarlo aquí resucita que también podría ser porque me parece que le está dando demasiado bombo a que el hermano se haya muerto madre mía tengo que volver a este ritmo a casa madre mía pobrecito ha perdido a su madre además ha visto morir a sus dos familiares delante de él en sus propios ojos ahora la madre ahogada y a su hermano ahí pinchado por la araña esa que bonito que es todo ¿what? este tío no estaba muerto ¿cómo coño ha resucitado este tío se había muerto el pájaro este qué triste qué triste tío ahora ahora atravesamos todo el mapa ahí de vuelta y cuando llega y cuando llega se da cuenta de que la catimplora está vacía porque la ha gastado toda con el hermano como mola así deshaciendo todo el camino de la catimplora ¡Gracias! Pues nada, ya estamos en casa Vale A ver cómo le explicas ahora al padre Que ha muerto su hijo Para salvarle a él A ver cómo se lo explicas Vale No hay menos, vamos para allá Claro, como llegue ahora y esté el padre también muerto O sea, yo creo que el tío, el chaval Se suicida o algo, ¿eh? Fuera de coñas Vamos por aquí Para abajo Derecha, derecha Subes No, por aquí, vale Mmm, el agua ¿Soperarás tus miedos para salvar a tu padre? Vale, por ahí el fantasma de la madre Falta el fantasma del hermano Y lo tiraron al agua Aba, abanadi Aba, abanadi Aba, abanadi Aba, abanadi Vamos, que le echas un par de huevos y te metes al agua Vamos para allá ¿Pero nadas o algo, tío? Que sí, hombre Que sí Coño ¿Cómo no vas a nadar? Pago en Dios ¿Qué tíres? Nada, tío ¿No quieres nadar o nada de eso? Que sí Que nada de eso No me deja, tío ¿Por qué? ¿Por qué eres tan cagado, tío? ¿Qué mierda tengo que hacer ahora? Me parece que me voy a quedar aquí pillado Y no quiero quedarme pillado, tío O sea, estoy a punto de acabar el juego Y este tío No, se quiere mojar No quiere nadar ¿Por qué? Tío ¿Qué mierda tengo que hacer? Nada, que no quiere Nada, que se empeña que no quiere Tío ¿Qué mierda es algo? Nada, que está encabezonado Voy para atrás a ver si hay algo Una barca así espontánea que haya salido Aquí no puedo subir Por aquí no puedo coger nada Por aquí no puedo volver No me lo puedo creer Que me voy a quedar atascado Por aquí nada, tío Y por aquí no puedo coger nada tampoco ¿What? ¡Oh! Hostia Estoy utilizando El botón de uso del hermano Y al usar al hermano Es como que Aparece el fantasma Y le dice Tú puedes tal Hostia, tío En plan motivación Qué guapo Pues porque se me ha ocurrido darle ¿Sabes? Porque si no nos quedábamos aquí 40 minutos ¿Veis? No te ha costado tanto Y seguro que aquí En el agua había algo Pero va, paso Vamos a ir directamente A salvar al padre A ver si puedo escuchar al hermano ¿Lo escucháis? Qué guapo, tío Estamos llegando Momento clave El final se aproxima Vamos ¿Dónde está la puta puerta? Aquí No la veo, tío Está todo muy oscuro Tío Entra ¿Por qué no entras? Ah, que esta no es tu casa ¿No es tu casa esta? ¿Qué me estás contando, tío? Sí, tío Sí, esa es tu casa ¿Por qué no entras? No me digas que te ha dejado las llaves Claro Hostia, no es verdad Que nos llevamos al padre Al pueblo, tío Es verdad Estaba enfermo Y lo llevamos al Al curandero este Coño, se me ha ido la pinza Vamos A ver Vamos a flipar ahora Porque este no podía girarla Porque no tenía fuerza Pero Con el poder del hermano Se puede todo Claro que sí Como la tía Qué pasada ¿Puedo subir? ¿Por aquí? No 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 Ok, con el poder del hermano también Este es un salto ahí por la pared, ¿no? Uy, chaval Vaya postura Puto magia Tío, si podías hacer eso durante toda la serie, tío Porque no lo has hecho Hombre, está vivo Ya verás Cuando le cuentes Que su hijo se ha muerto Se va a quedar Un ataque al corazón Y se va a morir ahí Escuchame, dale un poquito al niño, tío Está ahí deshidratado Hmm Aquí me dan algún logro seguro Voy a tirar todas las piedras que encuentre No, todas no Dos más Una Y dos Y tres, ya está Vale, vamos a ver si por aquí hay algo Juncos Juncos Y nada, útil, vale Pues no sé qué más habrá que hacer Vamos a ver si está bien el padre Supongo que se abrazarán Llorarán por él en mano Y poco más Puede quedar What the fuck Ah no, no puedo pasar Vale Muy bien Que triste Toda la historia Mira el padre ahí Estaba viendo a ver si habían puesto otra lápida Pero no O sea, os acordáis que al principio de la serie Bueno, lo estoy diciendo toda la serie Que el hermano, el mayor era como Como que le faltaba algo, ¿no? Como que era muy seco O sea, que no aportaba nada Simplemente señalaba el sitio y tal Y resulta que era por eso Porque iba a morir Y como que tampoco querían que empatizara demasiado con él Lo han hecho muy bien los del juego Ah sí Qué triste, tío Pero a la vez es como que mola un montón Que haya pasado eso ¿Qué es lo que le faltaba? Y... fin. Uff, ha sido un juegazo en realidad, eh. O sea, ha estado corto, pero vamos, vamos que se ha sido intenso. Ha sido... Y el final y todo, o sea, de verdad que no me esperaba para nada que el hermano, tío, al final muriera, tío. Ha sido súper... súper impactante. No sé, tío, ha estado... Me queda flipando. Bueno. Pues nada, espero que os haya gustado el juego, ¿vale? Si es así, poned en los comentarios qué parte os ha gustado más de toda la serie. Y nada, espero que os haya gustado el juego. Si es así, un like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!